Iván de Sal cierra año con una cartera de crédito sana y con la apuesta de ampliar programas que están impulsando el desarrollo económico del país, principalmente en aquellos sectores tradicionalmente excluidos. Durante el 2017 el Banco de Desarrollo de El Salvador presentó una cartera crediticia que supera los 24.550 y una colocación por más de 163.7 millones de dólares en el sistema financiero y superior a los 20 millones en el sistema no regulado, impulsando el desarrollo de diferentes sectores productivos. Dentro de estos factores el banco tiene una incidencia también porque recordemos que todos estos sectores tienen necesidad de un financiamiento. Nosotros le proveemos recursos a estas 72 instituciones financieras para que ellos puedan a su vez colocar créditos porque nosotros no tenemos sucursales. El total de créditos otorgados, 14% fueron entregados a pequeñas empresas, 35% a personas naturales y microempresas, 9% mediana empresa y 7% gran empresa. Y a base de eso nosotros nos colocamos en esa línea de preparar programas y líneas de crédito que vengan a soportar cualquier necesidad financiera de empresarios que estén en estos sectores. Aquellos proyectos que la banca normalmente tiene tal vez algún tema de riesgo que no quisiera poder financiar, nosotros somos complementarios a ellos. En cuanto a las garantías se han entregado más de 73 millones de dólares principalmente a la micro y pequeña empresa, además de personas naturales. Por ley, Bandesal no puede entregar garantías a la gran empresa dado el límite de fondos a otorgar y que el objetivo de Bandesal son las MIPIMES. O sea, la idea es que si una persona o una empresa llega a solicitar un crédito a un banco y por algún motivo no tiene una garantía suficiente para poder ser sujeto del crédito, entonces el banco nos dice a nosotros, mira, necesito que por favor me le den una garantía a esa empresa para que yo le pueda dar el crédito. En cuanto a los programas destinados a las mujeres, las experiencias han sido satisfactorias, tomando en cuenta el poco tiempo de su ejecución, no existe moratoria, tanto Banca Mujer como Fondo Mujer. En este último ha llamado la atención de organismos internacionales, por lo que le apuestan a su ampliación para el próximo año. Pero fue tan bueno que ya para este año, a través de la Unión Europea, nos dijeron, mira, ese programa en particular lo queremos reforzar y hemos obtenido a través de la Secretaría de Inclusión Social un aporte no reembolsable de alrededor de 4 millones de dólares. Este banco ha incidido en la reactivación económica en el tejido productivo que necesitaba una inyección con nuevos programas. En cuanto al programa Banca Emprendes, se han entregado 728 mil dólares en créditos y 460 mil dólares en garantías otorgadas.